El actor George Clooney, que está en Valencia, tampoco se ha librado de un fuerte chaparrón. Él está en nuestro país presentando su última película. Es una historia futurista rodada en parte en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. Y ahora mismo George Clooney asiste allí, al estreno. ¿Cómo está siendo ese estreno, Carlos Villán? Pues la lluvia ha dejado concierto sin sabor ese estreno, aunque el público ha aguantado hasta el último momento en esta alfombra azul, hasta que ha aparecido George Clooney, un George Clooney que no ha excepcionado, que casi ha pedido perdón al público asistente por el agua que estaba cayendo. El actor nos ha confesado que esta noche va a accionar paella valenciana. Y ahora mismo en este hemisférico, en esta Ciudad de las Artes y de las Ciencias, se proyecta Tomorrowland, esa superproducción, esa última superproducción de la compañía Disney. Seductor George Clooney nunca pierde la oportunidad de quedar bien, incluso con la gastronomía local. Voy a cenar tarde esta noche, pero vamos a ir a un sitio de paella. Tengo muchas ganas de paella. Por la noche y también por la mañana, el actor ha demostrado en Valencia una y otra vez su oficio y encanto. Primera lección, humildad. Cuando vi el guión y mi personaje, hace 85 años, casado, un poco cascarrabios, pensé, es perfecto para mí. Veamos ahora al Clooney gamberro. Cuando estuve rodando aquí, estuve principalmente borracho. No, fue genial. Turno para el Clooney con un mensaje. Esta película habla sobre cómo una voz individual puede cambiar las cosas de cómo mi voz cuenta. Incluso hemos visto al actor activista para liberar al intérprete de su cabina de traducción. Objetivo conseguido. Clooney ha promocionado Tomorrowland. Se estrena el 29 de mayo y se ha metido al auditorio en el bolsillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.